Ya va mi pana que estoy grabando, ahora te llamo Ya son varios años de analización, de buscar una respuesta a la situación Estoy claro, puesto paro de decirle a todo el mundo lo que piensa y lo que ve mi corazón Una madre se desmaya por la perdición, vino de sus cuatro hijos que ayer falleció Por la mala equivocada de un ampón que asesinaba, sangre fría impunemente se marchó Todos lo vieron al malandro que le dispara, pero nadie lo delata mucho a precaución Es el beta complicado que se vive en cada barrio y en la ciudad De toda mi gran nación, chantaje, violación, droga y extorsión Asesinato, corrupción y prostitución, muchos secuestros, sabor, renajenación Y el desarraigo de los entes en mi canción Yo quiero luchar por un mundo mejor, donde la prioridad sea por siempre el amor Y poderle dar la mano a mi enemigo y a mi hermano, me goza el odio y el rencor Creo que basta ya de esta cruel situación, de ver al delincuente como acción al cañón Y al chaval en la vereda desahogándose en la piedra, el de heroína y el alcal Cada mañana yo me miro al espejo y me doy cuenta que me voy poniendo viejo En esa lucha incansable que no dejo música reggae como uno que otro con celo No más pistola y cocaína y los guetos, a ver si vamos fomentando el respeto Y que en la escuela los niñitos le hablen de esto, en la calle diabla onda suelta Yo vine a este mundo con una misión, de cantarle a todo el mundo con mi corazón Realidades de la vida, del amor y de la envidia, que afortunado he sido yo Tengo la suerte humilde de tener fama Y también amigos que en la vida siempre me acompañan Lo manejo a todo, sin la mala maña yo alejo a mi enemigo Que me viene con sus sueños, no descansa ni un día en esta batalla Y yo he visto todo por eso que nadie a mi me engaña Falta de respeto y atropello a la razón Cualquiera se disfraza del señor y del ladrón Yo quiero luchar por un mundo mejor Donde la prioridad sea por siempre el amor Y poderle dar la mano a mi enemigo y a mi hermano Luego del odio y el rengor Pero que más tarde ya de esta cruel situación De ver al delincuente como acciona el cañón Y al chaval en la vereda desahogándose en la piedra El heroína y el alcohol Oye coquito mira yo te voy a decir una cosa El problema es que la juventud son como esponja Ellos salen a la calle y absorben todo lo que ven Yo se lo dedico a don Facundo Cabral Que por hacer su música le fueron a matar No me importa si eso mismo por cantar a mi me toca Nunca dejaré de luchar Hoy le doy las gracias a papá y a mamá Por todos los consejos que me supieron dar Me enseñaron que en la vida lo primero no es dinero Sino el respeto a los demás En el medio web estudio En el medio web estudio En el medio web estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!